Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría conocer cuatro trucos para vender más usando el lenguaje corporal? Si es así, no te vayas. Este video es para ti. Antes de iniciar, quiero mencionar que hago este video a petición de mi gran amigo licenciado Dante Iván Monroy. Así es que licenciado, te mando muchos saludos y bueno, pues ya cumplí. Ahora sí, tip número uno. Mejora tu postura. Mantente derecho, levanta ligeramente tu barbilla y relaja los hombros. Siempre muestra seguridad y entusiasmo cuando hagas una negociación. Ojo, jamás te toques la cara o rasques tu nariz, ya que estas son señales de que puedes estar mintiendo. Ojo con eso. Tip número dos. Ten las manos al descubierto. De ninguna manera guardes las manos en tus bolsillos o cruces los brazos. Ambos gestos comunican que estás escondiendo algo. De hecho, es importante muchas veces poner las manos en esta posición. Y por ejemplo decir, mi producto o mi servicio va a mejorar la calidad de vida al 100%. Las cosas como son. ¿Por qué las manos así? Porque significa que no tienes nada que esconder. Es como cuando agarra un policía o te rindes en la guerra, siempre levanta las manos en esta posición. ¿Por qué? Porque no tienes nada que esconder. Eso les va a dar mucha seguridad y confianza a tus prospectos. Tip número tres. Imita el lenguaje corporal de tus prospectos. Eso va a hacer mucha empatía con ellos. Imita sus movimientos corporales, pero siempre con sutileza y de preferencia solo al principio de la conversación. Verás como eso va a crear un vínculo emocional de inmediato con ellos. Ahora, antes de decirte el tip número cuatro. Te voy a agradecer muchísimo que te suscribas a mi canal. Y si te gusta este video, bueno, pues le pongas pulgar arriba y lo compartas con tus amigos. ¿Sale? Muchísimas gracias. Ahora sí, tip número cuatro. Asiente. De vez en cuando y sobre todo al final de una oferta, asiente ligeramente y di algo como esto. ¿Verdad que sí está muy buena mi propuesta? ¿Verdad que sí es lo que está buscando? Este gesto va a invitar a tu interlocutor a estar de acuerdo contigo y es más probable que se haga la negociación. Estos son solo cuatro de los muchísimos tips que hay. Si te interesa que haga más videos sobre el tema, bueno, pues escríbelo en los comentarios. Por lo pronto es todo. Espero que sirva. Y pues recuerda seguirme en mis redes sociales. Te deseo un exitoso y bendecido día. Y te repito, mi nombre es Carlos Zil. ¡Gracias! ¡Gracias!